Con elegancia, con clase, como viene Omar Islas, el desborde. Omar Islas está en la cocina, viene el centro, pelota rebotada, ahí está el tiro. ¡Gol! 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 ¡De los Canarios! ¡Serie de rebotes! ¡Con fusión dentro del área! ¡Aprovecha Johnny Uchuari! ¡Que dice que esto ya está! ¡Uno para el Atlético Morelia! ¡Cero para el Correcaminos! ¡Uchuari lo hizo! ¡Serie de rebotes! Uchuari que es el gran revulsivo que tiene el Carlos Adrián Morales, ¿no? Desde la liguilla pasada, terminó por ingresar de cambio después de la salida de la Cobra Mendoza. Aquí vemos, no sé si el desborde es de Islas, de nueva cuenta, ¿no? Que es el que termina metiendo un buen centro. Estaba Yescas, pero finalmente el número 28 es el...